Una batalla de años para desentrañar la verdad sobre el papel de la santa sede durante el holocausto. El Vaticano abrió a consulta de académicos miles de documentos sobre el papado de Pío XII, una de las figuras más polémicas en la historia reciente de la Iglesia Católica. El pontífice ha sido acusado por años de guardar silencio públicamente y de no prestar atención a la estrategia nazi, que acabó con la vida de millones de judíos. Sin embargo, el Vaticano defiende el papel del líder católico. Todos los documentos están disponibles para académicos e historiadores, y por esa razón es seguro que podremos entender mejor el comportamiento del Papa, porque su discurso moderado y prudente permitió que la Iglesia y la Santa Sede rescatarán a muchísimos perseguidos, no solo judíos. El anuncio de la apertura fue hecho por el Papa Francisco en marzo de 2019, cuando aseguró que la Iglesia no teme a la historia. Las consultas para lo que resta del año ya se encuentran copadas. Él era un líder político, era la cabeza de una ciudad-estado, pero también era un líder moral. Tenía millones de católicos observando lo que iba a decir, lo que iba a hacer, cómo iba a responder y cómo les pediría a ellos que respondieran, no solo en asuntos políticos, sino también morales. En 1967, el Papa Pablo VI inició el proceso de beatificación de Pío XII y en 2009, Benedicto XVI aprobó un decreto sobre sus virtudes heroicas. Sin embargo, para continuar, era necesario determinar que Pío XII realizó un milagro. En 2014, el Papa Francisco dijo que dicho hecho no había sido identificado. Numerosas organizaciones judías e historiadores se han opuesto a continuar el proceso hasta que se conozca su actuar en detalle y hasta que la última generación de sobrevivientes del holocausto fallezca.